En 2013, la colaboración entre la Fundación Iberdrola y el Museo del Prado hace posible el inicio de un proyecto innovador que cambiará la forma de contemplar el arte en una de las pinacotecas más importantes del mundo. Lighting de Prado. Un proyecto de referencia mundial para renovar el sistema de iluminación interior del museo. El museo ha enfocado este proyecto en colaboración con la Fundación Iberdrola en un proyecto de investigación con la idea de adaptar la iluminación del museo a las nuevas tecnologías, concretamente de la tecnología LED. Un proyecto de experiencia, de conocimiento de las posibilidades que ofrece esta tecnología, tanto desde el punto de vista de conservación como desde el punto de vista técnico y, por supuesto, también desde un punto de vista de eficiencia energética. Lighting de Prado forma parte del apoyo y el compromiso de la Fundación Iberdrola con el arte y la cultura. Este proyecto se enmarca en un convenio de colaboración que tenemos con el Museo del Prado, donde, por un lado, tenemos el taller de restauración, que está produciendo unos resultados extraordinarios. También hemos integrado tres becas de jóvenes restauradores para que tengan la posibilidad de formarse en el taller. Y ahora, pues vamos a iniciar este gran reto, que es cambiar la iluminación interior de una de las más grandes pinacotecas del mundo. En una primera fase, técnicos de Iberdrola y del museo, junto a los conservadores, realizan durante meses pruebas con distintas iluminaciones. El reto es conseguir un foco LED que ayude a la conservación y presentación de las obras y que sea capaz de adaptarse a todas las salas y tipos de arte. La empresa española Lledó es la elegida por las características y versatilidad de sus luminarias. Son productos de tecnología LED, lo que nos permite evitar emisión de rayos ultravioleta y infrarrojos. Podemos variar la intensidad de luz, con lo que conseguimos adaptar la luz al cuadro iluminar. Son productos que tienen una alta reproducción cromática. Llevan una gran variedad de accesorios que nos permiten utilizar distintos tipos de lentes. Comienza la sustitución progresiva de la iluminación. Los conservadores determinan, obra por obra, la colocación, intensidad y temperatura de color más adecuadas. El tono amarillento y apagado que producen los halógenos va dejando paso a la nueva luz, que baña cada estancia, cada obra, sin interferir en la mirada. El visitante contempla el arte tal y como lo concibieron sus creadores. Una de las cosas que tiene este tipo de iluminación LED es, por un lado, respeto a lo que es la obra y, por otro lado, también esa nitidez. Se gana muchísimo y se aprecia una serie de factores, de elementos que antes se perdían. Con la iluminación anterior, pues se tendía a un cierto reduccionismo de lo que eran tanto los colores como las formas. Y en ese sentido sí que se ha ganado. Se ha ganado en que se puede apreciar toda la variedad cromática, formal que tienen los cuadros. Esta nueva luz, frente a la luz incandescente anterior, permite una mayor claridad, permite librar de esos velos amarillentos y ocres que calentaban excesivamente el cuadro y permite devolver entonces una visión mucho más fiel, mucho más pura, con unas condiciones mucho más regulares y objetivas. Nos ha ayudado a poder contemplar con más detalle los matices del modelado, de las esculturas y también acercarnos a su propia realidad. Ahora la captamos con mucha más nitidez. Es una iluminación Prado. Desde la propia naturaleza de los focos que tenemos ahora hasta la luz, realmente tienen una calidad que es del Museo del Prado. La nueva iluminación LED destaca por su eficiencia. Reduce el consumo en un 75%. Su coste de mantenimiento es mínimo. Con una vida útil 50 veces mayor que el halógeno, los focos LED reducen drásticamente las intervenciones para renovarlos y, por tanto, el riesgo que suponen para las obras. Y es una iluminación respetuosa con el medio ambiente. Lighting de Prado apuesta por la modernidad, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías y sitúa al museo por delante del resto. Estamos desarrollando este proyecto cuando nos acercamos ya al horizonte del Bicentenario del Museo y un museo clásico, un museo con una gran historia. También se quiere sumar a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y esta ha sido, digamos, la gran oportunidad que nos ha ofrecido la Fundación Iberdrola. Es llevar una luz limpia al museo. Queremos llevar una luz eficiente, queremos llevar una luz sostenible y queremos llevar una luz que además ahorre dinero y, sobre todo, una luz que proteja el inmenso patrimonio del Museo del Prado. Innovación al servicio del arte, para proteger, conservar y difundir un patrimonio de toda la sociedad. La colaboración entre la Fundación Iberdrola y el Museo del Prado escribe una nueva página en los dos siglos de historia de una de nuestras instituciones más queridas. U.S. U.S.-Pob processing. L其实 no lo conduce hace falta o 수도 de futuro, de la Fundación Iberdrola y el Constituончun invitado a fundaciónлетica del Museo del Prado de la Viagra y el dahalista. anoche el proyecto de la Fundación Iberdrola. urun, cuál, injurede,マ mean la leyenda centralidad fer sheer aberano en ruuta las muchas cosas que nos ofrecen las pages empezaste en unas últimas